No me puedo acostumbrar Sin tu cariño Tú lo sabes, amor mío Que te necesito Y solo contigo Contigo quisiera estar Y solo contigo Contigo quisiera estar Ay, ay, yo te necesito Ay, ay, haré caer contigo Ay, ay, yo te necesito Ay, ay, para estar contigo Ay, ay, yo te necesito Contigo mi vida Yo quisiera estar Ay, ay, yo te necesito Ay, ay, para estar contigo Contigo mi vida Yo quisiera estar Tú eres la mujer Que me hace soñar Ay, ay, yo te necesito Ay, ay, para estar contigo Ay, ay, yo te necesito Tú lo sabes, mi vida Que te necesito Yo me muero de amor De amor, amor mío Ay, ay, yo te necesito Ay, 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 para estar contigo Ay, ay, yo te necesito Ay, ay, para estar contigo Yo contigo mi amor Yo contigo, contigo mi cielo Ay, ay, yo te necesito Ay, ay, quiero estar contigo Ay, ay, para estar contigo Ay, ay, yo te necesito Ay, ay, quiero estar contigo Que no, 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 no Que me vayas No, no, no Me dejes Tú eres la mujer Que yo quiero Tú eres la mujer Que yo quiero así No podía vivir Sin ti